A continuación y con motivo de la conmemoración del aniversario del nacimiento de José Artigas, dirigirá un mensaje a la ciudadanía el Presidente de la República, señor José Mujica. Compatriotas, desde hace muchos años me interrogo sobre el tamaño real de la figura de Artigas. Me pregunto si la admiración enorme que genera su trayectoria y su pensamiento resultan de hechos reales o son solo producto de nuestra necesidad como pueblo de tener una figura simbólica que nos una. Música Música Para uso de la palabra la maestra directora de la Escuela Nº 6, Julián Goycochea, maestra Rosamel Ramírez. Buenos días a todos. Agradeciendo el honor que se me confiere, me dirijo a ustedes para celebrar un nuevo aniversario del natalicio de nuestro héroe máximo, el general José Gervasio Artigas. Nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo hace exactamente 249 años. Inteligente y verticaz, activo y madrugador, manejador del lazo y las goleadoras. Ya en la revolución, en filas del ejército oriental, defendió no solamente la vida de sus amigos, sino también la de sus enemigos. Que se cumpla el deseo del general José Gervasio Artigas, el que fue y será siempre para la historia un genio, para la patria un dios. El chico nos están inculcando eso de que Artigas es como medio intocable y está en todos los pizarrones, arriba de todos los pizarrones, todos los salones, en cualquier oficina pública que entre. Como que es una imagen que nos representa, es como muy pop en verdad. Si buscas una imagen pop en Uruguaya, creo que en Estados Unidos puede ser Mario Morro, acá puede ser Artigas perfectamente. Artigas en la Puerta de la Ciudadela es un cuadro que yo considero que es ícono. Hay imágenes que se vuelven el personaje, se identifican con el personaje. Y en el Uruguay es un retrato casi omnipresente. En todas las escuelas, en todas las oficinas, en las tapas de los cuadernos de cuando yo iba a la escuela. Siempre estás en un lugar alto, en un lugar importante, a donde vayas, te vas a sacar el pasaporte y hay un cuadro gigante de Artigas o vas a una oficina pública y siempre hay un cuadro chico grande, siempre está Artigas destacado ahí de alguna manera. Y eso me parece que desde chico nos hace ir como viendo a Artigas como una persona importante, ¿no? Y como que venerada y siempre está ahí, que por ahí lo está. Pero incluso en los años 70, en tono revolucionario, se recuperó ese retrato de Artigas, lo recuperó el Frente Amplio, lo recuperó el MLN. Los militares de la dictadura también pusieron detrás su retrato cuando sesionaban. La figura de Artigas, omnipresente, pero la figura de Artigas identificada con ese retrato. Artigas, omnipresente, pero la figura de Artigas, la figura de Artigas, lo recuperó el Más lejos no puede estar la idea de padre de la patria de Artigas, porque Artigas no soñó con Uruguay, no quiso ser uruguayo, no se imaginó. Artigas no es uruguayo. Pero hoy se reivindica por todos los partidos políticos, es usado en todas las conmemoraciones, es hasta reivindicado por la presidenta argentina como argentino. Ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo, ¿cómo puede haber sido posible? Ay, se me fue, discúlpenme. Artigas obviamente que no se puede considerar un héroe uruguayo porque jamás pensó en el Uruguay como proyecto, como país independiente, no estaba dentro de su perspectiva, que hubo todo un trabajo de intelectuales de la época, en primer lugar para buscar un héroe nacional, que era bastante difícil, sobre todo por las guerras civiles que había atravesado el Uruguay, no podía ser ni de un partido ni del otro, ni de una fracción ni de la otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuesta de trabajo pensar que los héroes nacionales son una construcción y no un producto de sus propios hechos, las sociedades los construyen. Con el caso de Artigas ocurrió, digamos, una nacionalización de la figura, quedó como una especie de referente nacional por encima de los partidos, cuando estrictamente uno puede decir, bueno, cuando los partidos políticos estaban formando, Artigas formaba parte de uno de esos dos bandos originarios. Es que la construcción de los héroes nacionales implica sacarles y ponerles cosas, ¿no? Así como Artigas pierde esa característica, también pierde la imagen de caudillo sanguinario que había tenido en el siglo XIX, de revoltoso, de expropiador, de indiferente a la propiedad privada y a la suerte de los individuos que lo seguían y por el contrario adquirió la característica opuesta, aquellas que surgen de los documentos que Artigas mismo manda en el éxodo, donde está preocupado por la gente que lo sigue, donde está preocupado porque los más infelices se llaman más privilegiados. Esas notas de la personalidad de Artigas en realidad se ponen en evidencia en el siglo XX. Elaborar un prócer que en la época que se construyó tenía que ser el prócer de una determinada sociedad, era la Suiza de América, es decir, Uruguay no quería saber absolutamente nada con el resto de América, pensaba que era una suerte de enclave europeo acá. Y entonces tenía que crear un país y un héroe a imagen y semejanza de esa Suiza de América. Y entonces Artigas aparece como muy europeo, cuando le hacen todo su biografía, destacan básicamente su origen español, muy católico, poco menos que termina viejito en Paraguay con el catecismo, dándole clases a los niños, disparates, mayúsculos. Todo país tiene que olvidar mucho porque en realidad sus historias son incoherentes, son conflictivas, los héroes pueden llegar a ser traidores, es decir, todo es muy confuso. Vos tenés que tachar mucho, borrar mucho, inventar mucho y recordar algunas cosas y otras olvidarlas o tratar de que la gente las olvide para siempre. Artigas y Montevideo son dos entidades contrapuestas. Pensar en exaltar a Artigas implica deprimir a Montevideo, o bien al contrario, si querés exaltar a Montevideo tenés que deprimir a Artigas. Yo creo que si Artigas es el héroe nacional en buena medida se debe no solo a la construcción literaria y historiográfica que hacen, digamos, por escrito, sino también la construcción simbólica que representa ver unidos a Artigas y un símbolo de Montevideo. Blanes logra el milagro de juntar las dos entidades, es decir, aparece Artigas en ese formato de héroe nacional que no tiene nada que ver con el Artigas histórico, digamos, visualmente, y aparece además vinculado con algo que representa a Montevideo como es la puerta de la Ciudadela. Nunca pudo haber estado Artigas allí, digamos, su tarea no era de ser portero, pero en cambio esa imagen vincula de manera muy fuerte Artigas con Montevideo y entonces crea, digamos, esa unificación simbólica del país que era uno de los problemas que se trataba de resolver justamente con la construcción del héroe nacional. ¿Se acuerdan del cuadro que pintó Blanes de Artigas? Este que vemos en la escuela, en todos lados. Bueno, la idea es sacarse una foto haciendo lo mismo que hizo Artigas acá. ¿Y cómo es algo? ¿Así, el saco o...? Sí, pues el saco. Ya le muestro la foto de Artigas. Mirando a cámara. ¿Viste las cintas blancas en el piso? Tienes que pisarlas. Y ahora brazos cruzados, el derecho sobre la izquierda. Y mirando a cámara. Para Blanes creo que Artigas fue un problema bastante... que nunca pudo resolver, por otra parte. Empezó, como empezaban todos, tratando de rejuvenecer el dibujo del naturalista francés Alfred de Mercé. Entonces hay algunos dibujos a Carbonilla de frente y perfil, donde se nota que él está procurando rejuvenecer esa cara devastada del anciano. Un perfil que es muy discutible, la verdad, que puedan cerrar. Por toda la carga ideológica del mismo de Mercé, un convencido de que el aspecto exterior y la raza y el carácter estaban unidos indisolublemente. Él hace todo un estudio muy pormenorizado de lo que él encontraba como una historia atroz de la región. Cuando llega a hablar de Artigas, dice que era un bandido formidable, que no tenía ni siquiera ideas políticas, que era simplemente un ladrón. Y, bueno, hace la cara de un viejito que fue un terrible delincuente. Blanes se planteó el problema. Se lo planteó a Andrés Lamas, que era un poco su asesor. Le dice, bueno, ¿qué hago? Tengo ese cuadro que para nada representa un héroe nacional y tengo que construir un héroe nacional. ¿Qué hago? ¿Hago un héroe nacional o hago una reproducción de ese anciano que en realidad para nada tiene aspecto de guerrero y parece representar una nación decrépita? Y Andrés Lamas le dijo, bueno, hago un héroe nacional. ¿Qué era la respuesta a que me la han desesperado? Gané, de todas maneras, trató de buscar registros fisionómicos, no solamente en el retrato del viejo del Paraguay, sino en datos más de una Artigas joven que pudiera deducir de facciones de familiares. Eso lo hizo en la década del 70. No creo que lo haya vuelto a hacer en los 90 cuando le cargaron el cuadro a la Artigas. Ahí directamente hizo el Artigas que él tenía en la cabeza a partir de todos los bocetos que había hecho antes y a partir de los rostros que había visto relacionados con Artigas. Pero nada más, cumplió la verosimilitud, faltando quizás en gran medida la verdad por razones de fuerza mayor. Juan Manuel Blanes es un pintor que creó imágenes para consolidar la identidad uruguaya, sentía que tenía un propósito, que no era solamente pintar por la belleza o pintar porque necesitaba expresarse. Él sintió que había que afirmar, crear un imaginario nacional. Él sentía la necesidad de crear imágenes educativas, como elementos educativos, como elementos pedagógicos, que enseñaran sobre lo que emergía, que era un nuevo país. La visión de él está puesta en América, no tanto en la nacionalidad oriental, sino en ella, pero en la conformación de todos los estados nacionales de la región en el siglo XIX. Por eso pinta episodios de la Argentina, por eso pinta la revista Rancagua, por eso pinta los últimos momentos de Miguel Carrera, el chileno. No hay un pintor inaugural de la jerarquía de Blanes en el resto de Latinoamérica. Gracias. 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 La película histórica es la primera en su género en nuestro país por cuanto abarca la expresión natural de un período de la vida heroica de la patria naciente. Abuelito, mirá el cuadro de los 33 orientales. Sí. Este es el cuadro del juramento de los 33 orientales. Venga, hijos míos, vamos a recordar la historia de este juramento. El cuadro es muy interesante porque es un encargo que le hace Domingo Ordoñana justamente con la intención de hacer algo que contribuya a la construcción de la nación. Que el problema era que la nación no estaba integrada. Ahora, Ordoñana, estanciero, estanciero empresario, creador de ovejas, etc. No le gustaba mucho la figura de Artigas. Eso de regalar tierras a Ordoñana no le gustaba. Entonces, más bien le gustaba la valleja y los 33 orientales. Entonces, lo invita a Blanes a que pinta ese cuadro. Es decir, lo invita para que vaya y que pinte el paisaje en el cual se inscribe el cuadro. No. 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 ¡Gracias! Blanes Blanes era obsesivo, meticuloso, juntaba de todo para armar el cuadro. Fue a la playa, juntó arena y armó en su taller un escenario. Y para sacársela encima, regalaba a todos aquellos que iban a ver el cuadro una bolsita de arena. Eso es una forma muy sagaz de deshacerse de la arena que tenía en el taller. Todavía con el agradecimiento de la gente que se lo llevaba. Y lo que sucedió en el momento en que él la exhibió fue una apoteosis. La gente se enloqueció. Todo el mundo tenía algo para comentar del cuadro. Es decir, la construcción simbólica de la nación arranca del cuadro de los 33 orientales y de la efervescencia social que provocaba. Y funcionó como medio masivo. Porque fue visitado en un mes por 10.000 personas. Cuando Montevideo tenía 100.000 habitantes. O sea, la décima parte de Montevideo pasó por el taller en un mes. Era como si hoy llegara, no sé, aquí una gran banda de rock and roll o, no sé, la banda más famosa de rock. La décima parte de Montevideo 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 Es difícil componer una obra de ese tamaño Inclusive hay como naturalezas muertas debajo de la arena Cosas caídas que hacen que trascienda el cuadro histórico Y abarque otros géneros Vistirían la figura del paisaje y la naturaleza muerta en la misma obra Si nosotros miramos los rostros de cada uno Todos miran por cualquier lado No es un juramento el estén jurando a la valleja Nadie mira a la valleja Todos se están jurando a sí mismos La lista de los 33 orientales incluye mucho más de 33 nombres Blanes lo esquiva poniendo al oriental número 33 de espaldas ¿Cuál es ese? Bueno, decime vos que le ponga el nombre De todos los demás hay una reconstrucción muy prolija En base a veces a retratos Por ejemplo el caso de la valleja A veces se basan en regarrotipos que se conseguían en la época Y a veces de descripciones Y bueno, como tomaba las cosas Blanes Si la descripción no le gustaba mucho lo cambiaba un poco Y seguro que después la persona que le había hecho la descripción Lo miraría al dibujo de Blanes y diría Es tal cual, lo representó perfectamente Hay testimonios escritos de algunos de los 33 Que realmente cuentan como estaban Cruzando las islas llenas de fango Cualquiera que lo haga sabe como queda la ropa Como queda uno Es imposible que eso reprodujera nada de la realidad del momento Sin embargo, para los uruguayos en el imaginario nacional Eso es el desembarco de los 33 orientales Así fue Los brasileros sabían que había un grupo de patriotas en Buenos Aires Que estaba tramando una revolución Y que iban a desembarcar No tenían el lugar exacto Sabían que iba a ser por el río Uruguay Y cuando realizan el cruce Llegan a eso de las 11 de la noche Si bien existe testimonio De que el juramento existió cuando desembarcaron Aquello que la bandera dice Libertad o muerte No fue tan solemne como lo pintó O tan artísticamente, mejor dicho Como lo pintó Juan Manuel Blanes El ruido en el río, en la costa Dos metales que golpean Dos sables que golpean La voz se propaga a varios kilómetros Se escucha a varios kilómetros O sea, un acto de ese tipo En plena playa Era seguramente visto por cualquiera de las embarcaciones brasileras Y el río estaba vigilado No pueden estar en esa actitud teatral Que parece una ópera Es como que se hubieran posado para una foto Lo que pintó fue Tal vez la realidad como él hubiera querido O como cualquier persona que apunta a la civilización quiere Es una pintura que está al servicio de una función Que es más política o social Que en valores o en búsquedas propiamente pictóricas Nada más, o sea, no es un pueblo que a mí me guste ¿Tiene algún error? No, 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 no No es error Desde el punto de vista ni del dibujo Ni de la composición Sino de las intenciones Como lenguaje Acá Tiene metros cuadrados Y no aparece una persona sensible Sino que aparece una persona pensando No en pintura Pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con la pintura En el barroco hubo poetas Que creían que la poesía era versificar Crear consonancias De determinado tipo Y los poetas llegaron a crear enormes libros de versos Que son máquinas de versificación Y no están habitadas por la poesía Esto es una obra que correspondería a esa retórica Pero en relación al mundo de las imágenes Entonces hay una gran construcción Pero la emoción Y el estar yo como pintor metido adentro de eso En ningún momento se da Amigos Estamos en nuestra querida patria Si hemos de morir Moriremos como buenos orientales En nuestra propia tierra ¡Veremos librar la patria! ¡Judo! Se sostiene que la nación fue antes que el Estado Que la nación, mediante un grupo de patriotas Lograron por fin la autodeterminación nacional Y consolidar un Estado-Nación Pero eso no es así Es en realidad el Estado El que crea la nación Y crea una iconografía Crea un relato nacional sobre los orígenes Que de alguna manera inventa la nación Donde no había nada En realidad A finales del siglo XIX Una generación de intelectuales De alguna manera se dedicaron A construir ese mito de origen Esa creación simbólica Ese relato nacional Había toda una cantidad de gente Que pensaba que había que hacer una cantidad de cosas Para que no fuera una cultura todavía con malones O con gauchos sueltos en la campaña O con gente analfabeta Que tenía que desarrollarse la enseñanza Que tenía que haber un museo Es decir, todos los planes de crecimiento Con el orden y el progreso En los bocetos de los cuadros Que después tiene que oficializarse Demuestra una libertad Que no se permite en el cuadro terminado Entonces Uno puede suponer Que Blane se ajustaba Al gusto de un público Que no tenía mucha preparación en arte La gente tiende a pensar Que lo que está bien dibujado Bien delineado Perfectamente pintado Es real La gente todavía prefiere Lo verosímil Lo verosímil Lo verosímil La gente también le da Lo verosímil ¡Gracias! 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 Un mito es una tentativa de ordenar simbólicamente el mundo, digamos. Hay una idea que está errada que los mitos se construyen porque la gente no sabe cosas. Que los mitos surgen cuando la humanidad es ignorante. No es todo lo contrario, en realidad somos seres simbólicos, estamos en cierto sentido condenados a producir mitos. La función principal del mito es pasar la historia a la naturaleza. Es decir, aquello que es histórico que produjeron las sociedades, la idea es que uno lo perciba como algo natural, como algo que existió siempre o algo que estaba prefigurado. Vecinas y vecinos de Sauce, señoras y señores, procederemos a la colocación de las ofrendas florales a cargo de las instituciones locales de nuestra ciudad. Invitamos en primer lugar a los representantes de la Comisión Patriótica de Sauce. Nuestra sociedad, la sociedad uruguaya, uno de los cuatro países más laicos del mundo, obviamente que no se considera una sociedad sagrada. Sin embargo, la característica, por ejemplo, de los mitos fundacionales de la nación, es que son mitos que auguran la sacralidad. La nación es sagrada, llegaron 33 orientales, no 34 ni 32, no sabemos bien quién los contó, pero llegaron 33, es un número sospechoso. Aunque uno lo cuestione, sigue manteniendo su efecto simbólico. Porque si todo fuera cuestionable y todo arbitrario, o uno lo plantease como arbitrario, bueno, es muy difícil que, sobre todo una sociedad compleja, tenga capacidad de verse a sí misma en medio de esa conflictividad simbólica. La gente necesita saber qué vino de alguna parte y qué va para otra, aunque todo eso sea falso. Lo importante es la ilusión de la verdad para mantener, digamos, o para colaborar a mantener la cohesión de una sociedad. La institución social SOS. Con esta colocación de ofrenda, damos por culminada esta primera ceremonia de la mañana, en la celebración de los 250 años del natalicio del ciudadano Ortigas, nuestro héroe máximo. Aplausos. 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 Es económica, yo espero dos años para contactarlo, porque la doctora de Estados Unidos me desestimula totalmente diciéndome, no creo que te dé pelota Mancusi, tú sos nadie. Y a los dos años, cuando yo pienso que quizás pueda tener el dinero que me pueda cobrar Mancusi para hacer esto, yo ahí le mando un mail. En ese momento él estaba con un cráneo de alguien que había vivido en el Imperio Romano, y tenía que reconstruir ese rostro. Le mando un mail un 10 de diciembre, un 15 de diciembre, está en mi casilla el mail de Mancusi, me interesa el proyecto Artigas, sígame mandando información. I had no idea how important he was to Uruguay. I'll be honest with you, when I was first contacted, I had to look up to see where that even was, I wouldn't even have known. But as talking to Osvaldo, he was, I realized how important this subject was. Apparently he was even important here in the States, I mean there's statues of him. You know, it kind of made it more exciting for me, because at first he was just a client with a name that I had no clue. But as I learned more and more, and got more and more involved in the project, I realized that he was such an important figure. The one image they sent me that was supposed to be Artigas when he was alive was his profile. It's a very simple, almost cartoony type drawing. And then in connection with the images of his children, because those were real images, so we knew what his children looked like. And from the descriptive words and the children, I feel that that information that I was supplied really transcended right into what the guy may have looked like. There was some very strong descriptive terminology given to me. The director of Porteño, in some way, thinks that Antonio Díaz is a traitor to Artigas. They sent him to be a maniac so that Artigas decides what he's going to do with him. They must be face-to-face to less than 50 centimeters, because the place wasn't very big. Artigas entra, he puts himself face-to-face, and he's the one who talks about his face, his face, his nose, the green color to his side, I think he says, and his eyes. What it says is, his eyes were greenish blue, with an open, unexpressive look that paid little attention to people and things, but being aware of everything. That's a great statement. I mean, what does that mean in terms of how you look? Todos los retratos anteriores que existen, desde el primero al último, son hechos por plásticos, es decir, artistas. Este es el primer aporte que incluye ciencia, y por un tipo indiscutible. Really, it was a matter of taking these words and developing an image that matches the words, which is a very, you know, which is exactly what a composite artist is doing, and that's probably one of the main jobs that I did for 30 years. Entonces, nos dice algo así como, ponganle en la firma la cara de este señor, fue así. A mí el bosquejo me resulta, en principio, me resulta lindo, me resulta atractivo, pero me resulta una imagen que no conozco. Por lo tanto, yo se lo mando a Caula, y Caula, con una información historiográfica brutal, a los cinco minutos me llama por teléfono y me dice, la mirada y la interpretación que hizo Mancusi es excepcional. Me dice, estoy tomando un vaso de whisky y se me caen las lágrimas. La mirada y la interpretación que hizo Mancusi es excepcional. ¿Dónde está ahora ese cuadro? En mi casa, en Santiago de Chile. ¿Lo tenés colgado en dónde? Lo tengo colgado en un lugar principal, donde los amigos de mi hijo menor me dicen, todos le dicen, este era tu abuelo, y Santiago ya explica a todo el mundo, no, no, este es el héroe del Uruguay que mi padre es fanático. Digo, esto es importante para los que han estudiado artigas, el artiguismo, la revolución, la independencia. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de que no se sabe cómo es la cara de artigas de frente. Entonces aparece este retrato y dicen, bueno, otra cara de artigas. Pero no, eso está un poco para la gente entendida y especializada. El resto de los mortales de este mundo pensamos que la cara de artigas es la de Blanes. El resto de los mortales de este mundo pensamos que la gente no tiene ni idea de que no se sabe cómo es la cara de artigas. No, 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 no. Blanes no entregó nunca su retrato. O sea, quedó en el fondo de taller en Florencia cuando él murió. Y recién en Montevideo se conoció en 1908. En ese momento llegaron todos los cuadros que estaban en el taller inconclusos. Y allí se generó una polémica muy fuerte. Incluso un titular decía, algunos piden que se reproduzca y otros piden que se queme. Y curiosamente aquellos que sabían de arte, digamos, les pareció un mal cuadro. Y sin embargo, tuvo en ese momento la capacidad de atraer una gran cantidad de público. Esto hizo que la polémica persistiera. Te encontraban que era horrible, que era sin ojos. Una de las primeras críticas que se le hicieron negativas al cuadro era que Artigas se parecía a la valleja. En ese momento Fernández Salaña, que fue el primer biógrafo y muy cercano a Blanes, no recomendó al museo que adquiriera la obra. Dijo que estaba sobrevaluada. Aceptó el cuadro en un comodato y luego terminó comprándolo por un precio mucho menor de lo que la sucesión de Blanes pedía. Sin embargo, tenía un gran atractivo la figura. El Artigas histórico está descrito con mucha diplomacia por la rañaga en aquel diario de viaje de Montevideo a Paisandú. Dice que Artigas era de estatura mediana, frente despejada, nariz aguileña, labios finos, mirada vivaz en nada, se parece un general. Creo que esas son las notas que... Y uno se representa, escucha las descripciones y se representa el Artigas del cuadro. Pero no, frente despejada quiere decir pelado. No vas a decir que tu jefe era un pelado, entonces sí tienes frente despejado. Estatura mediana quiere decir más bien petiso. Nariz aguileña quiere decir con una nariz muy grande. Labios finos parece aludir a una boca sin dientes. Y en nada se parece a un general, quiere decir que su aspecto físico no es el que aparece en el cuadro. Hay en el Museo Histórico un boceto que parece que él hubiera tomado otro modelo y hubiera decidido tomar una cara que le gustó como cara de Artigas, que le pareció que se ajustaba a las descripciones y a lo que él había empezado a reconstruir. Es una hipótesis indemostrable. ¿Vos en este caso tenés como una referencia de tu tía abuela? Sí. Vivió en un geriátrico, en una casa de viejitos, en la avenida Millán. Había una señora que se decía nieta de Blanes, que compartía esa casa de salud y le decía que había sido un estibador del puerto, del modelo. Blanes cuando la pintó, buscó toda una manera de pintar Artigas, ¿no? Que lo trató de poner una especie de superhéroe, digamos. Está de botas hasta acá y tiene unas calzas bien apretadas y está como parado así. Y es como viene superhéroe eso, de la ropa apretada. Es una imagen con mucha reserva, incluso en la pose con los brazos cruzados, que es una pose no declamatoria, no interpela directamente al espectador. Reserva en el gesto, un gesto muy austero. El uniforme de Blan Dengue simple, que funciona casi como un no uniforme. La limpieza de elementos de la composición hace que la figura resulte más fuerte y que haya una gran concentración simbólica en el rostro. Es un rostro austero y es una expresión sombría, reservada. Un rostro, además, que nos muestra a un tipo decidido, pero sin exageraciones. Duro, ¿no? Pero no inflexible. Es un paro que tiene una simbología muy sutil, un tipo de contacto emocional con las ideas. La simbología del sol naciente, que era un símbolo de la ilustración francesa. Está presente en la mirada entrecerrada de Artigas. O sea, es un héroe que está mirando de frente un amanecer, un sol naciente. Hay un montón de sutilezas, ¿no? Sobre esta relación campo-ciudad. Sobre esta construcción, ¿no? De la cosa del caudillo cercano, del caudillo como uno. La figura parada sobre el puente de la Ciudadela, la guerra civil, el sitio de Montevideo, todo ha quedado atrás. Y el puente tiene rotas las cadenas. O sea, no se va a volver a cerrar. Montevideo va a seguir unido a la campaña. Nada, pintó la cara de Artigas. Lo hizo, lo construyó en imagen. Es un retrato que es falso como retrato porque no sabemos exactamente cómo era Artigas. Y crea un imaginario también. Porque ahora están todas las oficinas públicas y todos los niños de las escuelas creen que ese es Artigas y las maestras de los niños. Capaz que no es culpa de las maestras, sino que están presionadas por un programa que tienen que seguir contactamente y corriendo atrás de los papeles. Y capaz que siempre el tema del arte se les pasa, hacen otras cosas y no les da como para tocar el tema de Blanes o el tema de esta pintura de Artigas. Por eso creo que está bueno que en cierto lugar le den lugar a artistas y a gente que conoce de arte para que tenga su espacio dentro de primaria y que los niños puedan saber este tipo de cosas. Pero que si los niños piensan eso, está bien. No es preocupante. Preciaría ser un Magritte y tener un cartel abajo que dijera, esto no es una Artigas. La imagen blanera es la imagen que todos creen que es Artigas. Y no hay nada malo con eso porque la arte siempre ha flacido a los estados y a las poderosas personas en la historia. Creo que es lo que es lo que se supone que es lo que se supone. Creo que me hubiera un poco más confortable si, en el lado de la línea, ellos querían cambiar George Washington. Me siempre les dañar a él muy estados, pero luego se encuentran que los dijeros se han pintado con los ojos, y se han sabido que era consciente de su hair, y todo tipo de cosas. Entonces, hay mucha descripción que podría tomar George Washington y encontrar un más real, más humano, en persona, en esa descripción. Pero la verdad es que si hubiera algo que me dio en el proyecto que era tan definitivo, que decía que la imagen que todos están usando es rara, es solo una interpretación que no puede entrar en el molde de la información que yo saw. Yo podría decir, quizás tienes que re-tienzle, quizás debería ser más de esta manera que de esta manera. Pero no hay nada específico de información, que solo salga y dice, eso es una imagen mal. Es una imagen interpretativa de las descripciones y de lo que está disponible. Es probable que sea. Yo creo que los artistas, los historiadores, los músicos incluso, podemos construir imágenes de artigas múltiples que lo más que podemos hacer es ponerlas en oferta. Yo en ese sentido no tengo mucha confianza en esas teorías del poder que dicen, bueno, el elite construye y domestica a la ciudadanía. Yo no creo eso. Creo que la ciudadanía es muy rebelde, sabe poner sus límites y los pone de manera, nunca demasiado estrepitosa, pero sí de manera eficaz. Es decir, hay algunos que no van a pasar. Entonces, en ese sentido, digamos, es que la construcción de artigas siempre tiene algo de diálogo. Propuesta, rechazo o aceptación parcial, cambio, modificación y además en diálogo con el tiempo. Es decir, a medida que la comunidad se va modificando, también la figura de artigas va cambiando. Quizá a muchos de nosotros no nos satisfaga que no creamos que en ese artigas, pero son las pocas imágenes que tenemos de artigas. Nos tenemos que revolver con eso más lo que queremos que sea. Yo creo que Blanes ya forma parte de la historia y las imágenes de Blanes forman parte de la historia. Y creo que las debemos enseñar, no específicamente solo en función de imagen que acompaña al hecho histórico, sino de imagen que acompaña al hecho histórico, que fue pintada en un determinado momento y por determinados motivos. Entonces, cuando tú haces una comprensión global del contexto de esa pintura, la pintura de Blanes enriquece mucho más. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser la mera representación de la cruzada libertadora para pasar a ser entonces un momento en donde los uruguayos estamos construyéndonos como identidad en función de todos estos presiones y tensiones de los dichosos relatos, como se dice hoy, de los relatos históricos. Tomemos en cuenta el concepto de cómo se suceden los acontecimientos es esencialmente subjetivo. No hay una verdad. Cuando empezamos a ver todo lo que se ha escrito y dicho sobre Antigas, no sabes cuánto corresponde a una precisión histórica cuánto a un mito que nosotros necesitamos creer. Y las dos cosas son para mí importantes. Aquello que constituye el mito en el caso de Antigas, que creo que es una figura con la que todos nos identificamos en el Uruguay, que quizás sea el trasfondo de nuestra identidad, lo que nosotros queremos ser. Y eso es real. Por más que no coincida con un personaje que haya existido totalmente. Los mitos fundacionales, esta construcción tan trabajosa de la idea de nación, es una mentira, sí, pero es una mentira funcional al Estado uruguayo que nos permite una convivencia integrada. Ahora, discutirla, se puede discutir, pero hay que ver desde dónde. Y no quedarse como, ah, todo lo que me dijeron era mentira. Pero yo creo que es un acto de madurez eso, que hay que hacerlo. Que habría que hacerlo como nación, en algún momento sincerarnos, pero tendríamos que estar más maduros como pueblo, y nos falta tanto para deconstruir el pasado. El hecho de, por ejemplo, haber generado una democracia temprano en un contexto terrible como el latinoamericano, eso puede tener efectos muy interesantes y positivos para la época, pero en términos temporales puede tener efectos negativos en el sentido que si hiciste tan bien las cosas de los 80 años, uno solamente se remite a eso, puede justificar la falta de creatividad y de perspectiva para generar cosas nuevas, pero también termina generando una sociedad mesocrática. Una sociedad mesocrática no es una sociedad muy creativa, es todo lo contrario, es una sociedad mesocrática, mediana. En Uruguay no es bueno ser pobre, pero tampoco es bueno ser rico. No es bueno ser tonto, pero tampoco es muy bueno ser inteligente, es decir, suavemente ondulada. Bueno, esa es básicamente la sociedad mesocrática, bajo perfil, ni muy muy ni tan tan. Ya te digo, sin grandes riesgos de pensamiento, sin grandes riesgos de creatividad, sin grandes riesgos. Claro que se puede cambiar, pero es un cambio cultural. Y el cambio cultural es un proceso lento, trabajoso, y hay que tener intencionalidad política para hacerlo. Y la intencionalidad política tiene que tener algún fin político. Porque para sustituirlo por otra construcción mentirosa, me quedo con la que estamos. Para eso habría que cambiar los sistemas pedagógicos, transformarlos. Yo creo que hay que esperar a algunas generaciones, sobre todo para tener otra clase de gobernantes. No importa la orientación ideológica política, sino gente con otra visión un poco más abierta. Creo que, dados los tiempos uruguayos, para que pase lo que vos decís, yo calculo unos 50 años con buena voluntad. Y lo dudo bastante, francamente. Ahora, decir qué nos queda y bancarnos que no nos quede nada es muy difícil. Gracias. 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 Gracias.